¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, tuvo partes buenas esta, eh Hay algunas pinces, cositas, pero tuvo partes muy buenas Así que... ¿Necesitan algo? Yo quería pedirte un poquito más de gris ¿Nico? Un poco de piano ¿Vale? ¿Qué onda hijo? Va a ser whisky y te puedo tirar ¿Qué pasa con el viento que no trae consejos? ¿Qué pasa en mi galera que ya no hay conejos? Porque yo, que tengo un corazón hermético y hostil Cuando empiezo a sufrir Tiro un par de pasos, te vas volando Gritas agarrame fuerte Que no vuelvo nunca más Ven, que las vamos con la galera Gracias volver ¡Bien! ¡Suscríbete al canal!